qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo miren el día de hoy les voy a mostrar cómo es que se ha ido recuperando mi planta del cedrón después de que le aplicamos esa poda recuerdan cómo es que lo hicimos si no vistes ese vídeo te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción cuando lo podamos era una planta bastante grande y frondosa la verdad es que dejamos puros palitos unos tallos muy pequeños y mira cómo es que se ha recuperado se ha puesto precioso aquí podemos apreciar el tallo cómo es que también se ha ido formando verdad si tú aplicaste la poda y te empezó a generar estos hijuelos en la parte de abajo te recomiendo retirarlos hay que arrancárselos porque te estarás preguntando bueno si se los dejamos ahí pegados a la planta la plantita del cedrón se enfocará en estarlos creciendo en hacer tallos más grandes gruesos y se va a deformar nuestra plantita yo aquí como pueden ver le di una forma de trenza a su tallo y si dejo que crezcan estos pequeños retoños al ratito me lo va a distorsionar entonces si tú también estás trabajando tu plantita del cedrón te recomiendo estar retirando todos los brotes que tengan la parte de abajo eso de ahí próximamente llegará un vídeo porque traemos una nueva reproducción de esta plantita para que estén al pendientes así es reproducción del cedrón próximamente así que activa las notificaciones para que no te lo pierdas quiero que aprecien cómo es que se ha puesto la verdad que se ve precioso está lleno de retoños miren cómo tiene retoño nuevo la plantita del cedrón se ha recuperado bastante bastante rápido no recuerdo hace cuánto que aplicamos la poda pero no tiene mucho si acaso un mes tal vez un poquito más un poquito menos no lo sé no recuerdo pero su recuperación ha sido muy pero muy rápida y la verdad es que no necesité ni fertilizar la planta ya que como es una planta bastante grande bastante más dura sus raíces siguen ahí aprovechando los beneficios los propiedades todo lo que contiene el sustrato ahí en la parte de abajo y mira cómo se ha puesto la verdad que se ha desarrollado bastante bastante rápido así que si tú tienes un cedrón que se te ha crecido muchísimo que se empezó a crecer para todos lados ramas simplemente te invito a que lo puedes si no sabes cómo poder la planta del cedrón aquí abajo en la descripción te voy a dejar el enlace al vídeo donde aplicamos la poda para que veas que no es nada complicado no es difícil para que pierdas el miedo a poder tu plantita y la puedas trabajar si no la quieres trabajar puedes hacerla como un arbusto simplemente e irla controlando al tamaño que tú gustes te recuerdo no es nada complicado hay que perderle el miedo al aplicar podas porque en ocasiones dejamos que las plantas se crezcan y se hagan unos tallos bastante gruesos y se empiece a perder el follaje así que mira con la poda podemos hacer esto de aquí yo trencé los tallos le di forma de un mini arbolito y la verdad que se ha puesto precioso así que ya sabes vete a poder tu cedrón si se te expandió poda lo verás que se pondrá de nuevo bastante bonito como el mío que está por aquí y en muy poquito tiempo la verdad que fue rapidísimo gracias a que estamos en temporada de lluvias o más bien ya se están yendo se ha puesto bastante bastante bonito de nuevo aquí se los dejo para que lo puedan apreciar hojas nuevas hojas que he estado utilizando para estarme preparando un delicioso té así que simplemente quería mostrarles cómo es que va la recuperación de esta planta va bastante bastante bien y recuerda retirar los hijuelos que vienen saliendo en la parte de abajo para que no se pierda la forma y se siga enfocando en estarse manteniendo muy bonito ahí en la parte de arriba así que si te ha gustado este vídeo ya sabes que me puedes regalar un me gusta un pulgarcito arriba si no están suscritos al canal los invito a que se suscriban y activen las notificaciones para que youtube les avise cuando yo llegue con un nuevo vídeo una nueva poda una nueva reproducción lo que vaya llegando vídeos bastante interesantes aquí en la parte de abajo te voy a estar dejando los enlaces a mis redes sociales al igual que mis otros canales por si gustas pasar a echarles un ojo recuerda que contenido bastante bueno si gustas apoyarme recuerda que puedes dejarme un me gusta puedes comentar puedes compartir los vídeos para que tengan un alcance mucho mucho mayor y la verdad que te lo agradecería muchísimo así que esto sería todo cuídense mucho ponen su plantita del cedrón para que de nuevo se ponga preciosa hasta luego e y y y y y y